Hola, muy buenas tardes, aquí de regreso con ustedes, un programa más en viernes, aquí en el DF Sur de la Ciudad. Hola. Ángeles Arcel. Ari, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy una vez más. Qué bueno que nos puedan acompañar, que puedan estar con nosotros, ya sea en vivo o en programa grabado. Y bueno, nada, como desearles, que estén comiendo algo rico, vayan a comer y que estén disfrutando quizás no tanto de una comida, pero sí de un café, de un té y bienvenido, ¿no? El momento. Para nosotros es un reencuentro, por eso se llama reencuentro del ser, porque es estar en plática, en armonía, en querer ver algunos puntos que quizás para muchas personas les cuesta o se les dificulta hablar de cosas, pues, de espiritualidad, pero no tanto así, sino de cosas diarias, de lo que nos acontece en estos meses, en estos días, en las semanas. Estamos a cuatro. Cuatro de diciembre y ya se va a acabar el año. Qué rápido. Yo acabo de quitar el árbol del año pasado. Apenas, no, bueno. Y hay gente que puso el árbol desde mediados del año, del mes pasado. Sí, bueno. Es increíble, desde noviembre ya había gente poniendo el árbol. Qué bueno, ese es un buen espíritu. No, pues, es un buen espíritu. Es querer alegrarse, porque el árbol, sí, son costumbres sajonas, pero más bien es alegrarse la energía, ¿no? Alegrarse la vista, encontrar ese tono de diciembre muy bonito. Es un gozo tener un árbol adornado, como a ti te guste, como tú lo quieras. Exactamente. El árbol no natural, sembrado no sembrado, como a ti te guste, así está bien. Y bienvenido, entonces, el árbol de Navidad, bienvenido al nacimiento, hay que ponerlo, las flores. Y ir pensando, pues, quizás los regalos cuando se tiene la economía suficiente para hacerlo, pero sobre todo el primer y el más gran regalo que puedes darle a alguien es decirle que lo amas, que lo quieres. Siempre se puede dar algo. Y si no puedes, sí, y si no puedes directamente con esa persona, pues, por lo menos, mandarle bendiciones y poner siempre en tu mente pensamientos bellos, ¿no? Sí, la verdad es que siempre podemos dar algo. Un gesto, un cariño, un amor, que esos son los más requeridos. Y que traen más luz a la vida de alguien. Y a veces muy requeridos, ¿eh? Porque tú puedes darle a alguien, hay que la corbata, que la bufanda, que el suetercito, que la cosmetiquera, pero no hay nada como decirle a alguien, ¿sabes qué? Te quiero, te aprecio, te valoro, gracias por estar en mi vida, ¿no? Y eso es algo muy, muy bello que yo también le sugeriría a la gente que lo practicara. Sí, la verdad es que son cosas que uno aprecia mucho. A veces hacemos intercambios de cartas, de sentimientos de amor, de cariño, ¿no? De complicidad. Sí, es el momento de empezar a dar, a dar cariño. Y bueno, es un día antes de tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Felicidades. Estoy muy contenta, la verdad es que ya empecé a festejar desde hoy en la mañana con unas amigas muy queridas. Muchas gracias por el desayuno. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Mañana cumplo 49 años. Me dicen, ay, no digas, ay, claro que digo. Yo estoy encantada de cumplir, muy agradecida con Dios, con todos los seres que me han acompañado hasta ahorita, con toda la gente que me he topado en el camino. Y la verdad es que, bueno, pues más que bendecida, más que agradecida. Y sí, cumplo 49 y estoy muy contenta. Qué bueno, felicidades, bienvenidos a los 49 años y los años que todos tengamos. Bienvenidos porque estamos vigentes, vigentes de hacer algo nuevo en positivo cada día, vigentes de agradecer, en vigencia de querer reconocer en amor las cosas que son positivas y las que no soltarlas. Sí, así es, ya. Las energías de este mes, bueno, antes que todo, gracias a Planeta 2013, gracias a Gerardo Zahid, al niño Adolfo, gracias por ayudarnos, a todo el staff. Y gracias a ustedes por todos sus mensajitos. Fueron ahora sí muchos, ¿eh? Muchas gracias, se los agradecemos. Ya nos ven cuatro más. Sí, ya no, ya son mucho más de cuatro. Sí, muchas gracias. Mandamos besos a todo el equipo de la gente de Male, que es la que también me han escrito mucho. Y bueno, cada quien sabe qué me escribe y por qué me lo escribe. Y en fin, para mí es importante, por lo menos que nos tomen en cuenta y nos escriban. Aunque sea para reconocernos cosas bellas, quizás para criticarnos algunas cositas que sí son bienvenidas las críticas, siempre y cuando estén fundadas y basadas en amor. No estoy de acuerdo. Aceptar una crítica es saber reconocer nuestros debilidades. Una crítica no es un asunto amoroso. Puedes aceptarla amorosamente. Aceptar que tú te puedo decir, ¿sabes qué? No me gustó de mi vecino, no me gusta que ponga el coche donde yo me estaciono. Voy y le toco la puerta y digo, ¿sabes qué, vecino? Y ahí es donde empiezan las fricciones. Eso es una crítica, eso es un argumento, ¿no? Oye, podrías mover tu coche a comprar, eso es un argumento. No, pero la crítica es cuando algo te molesta y ya se vuelve entonces una cuestión de, yo te voy y te digo. Entonces, tú no puedes decir una crítica amorosamente. No, 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 yo acepto que me puedas dar una crítica siempre y cuando esté basada. Acepto la crítica. Exacto. Siempre y cuando esté basada con una realidad de amor. Si para ti tu realidad de amor es... No, pues explícamelo con manzana, reina, porque no entiendo. En fin, yo te lo pongo de esa manera. Mira, si yo te digo, ¿sabes qué? Una mamá, que es amor incondicional, tú lo estabas diciendo, que en general, obviamente, sí es así, o un hermano, una tía, una prima, un compañero, alguien que te valora y te dice, ¿sabes qué? No me gusta esto. Es una crítica, es una crítica que viene de su yo interno, que te está diciendo algo y se refleja de esa persona, obviamente, pero está basada en amor desde el momento que la persona lo siente válido. No sé si me explico. Ok. O sea, no te está diciendo, oye, hija, no, esa ya no es crítica, esa ya reclamo y amina. Como dice tu papá, ¿acepto sin conceder? Acepto sin conceder, como dice mi papacito, que también le mando muchos besos. Lo importante aquí es comprender que todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando tengan una base de amor. Es lo que te estoy diciendo. No me lo estás diciendo. Es mi base de amor, que yo siento que para mí es importante expresarte esto. Y mi crítica puede ser válida siempre y cuando la dé con palabras que vengan cargadas de amor. Y entonces, ¿por qué tenemos una máxima del arcángel Uriel que dice nunca le causes molestia ni miedo a nadie? Y que lo que tú digas como persona consciente, tú lo digas siempre en amor. Eso es. Es una crítica basada en amor. Es una crítica que viene basada en ese amor. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta, vuelvo al mismo ejemplo, no me gusta que pongas tu coche enfrente. Es una crítica que te estoy diciendo de que me estás quizás lastimando. Es un pedimento, estoy pidiéndote algo. Bueno, cuando voy con la persona. Una crítica es, ay, qué lindo tus aretes, ¿eh? Esa es una crítica. Esa es una envidia. ¿Esa es una envidia? Esa es una envidia, ese es un celo. Pero no me gustaron tus aretes, estoy diciendo sarcástica. Ah, bueno, ese es su sarcasmo más envidicelo. Ah, ok. Crítica es, esta persona no se viste bien. Y en lugar de decírselo así o de decirle, ¿sabes qué? No me gusta cómo te vistes. O en amor decirle, ¿sabes qué? Quizás te verías mejor con algo más bonito. Y no le puedes contestar y a mí qué me importa. No importa, claro. Pero eso ya es. Digo, en amor. No, eso ya no es en amor. Ya estás poniéndote a un nivel más bajo. Ya bajaste la vibración. Hablábamos de subir la vibración. Y es muy importante aceptar que una persona me diga, ¿sabes qué? Ok, tus aretes no me gustan. Va, es válido. No me engancho contigo. Tú lo que, a lo mejor la persona no lo está haciendo en una base de amor. Estoy de acuerdo contigo. Pero tú lo recibes con el amor que tú dices. A eso me refiero. Tú lo puedes recibir amorosamente. Gracias, gracias por decírmelo. A mí sí me gusta. Y yo me siento tranquila y en paz. Así es, así es. No me engancho con la persona. Puedes recibir una crítica en el amor. Sí. Y la persona podrá pensar. No me engancho con la persona. Exactamente lo que esa persona quiere. Yo creo que para mí sería. Ah, ok. Yo te puedo hacer una observación, una crítica, o una, como familia, sobre todo los padres a los hijos, o una pequeña llamada de atención, aunque no me la pidas, que no es lo más adecuado también, se los aclaro. Pero yo te puedo hacer una pequeña observación, siempre y cuando mis palabras lleven una conciencia de amor. Era lo que usted decía. Y eso se refiere al Arcángel Uriel. Una cosa es, ¿sabes qué? Yo te invito a un café porque vamos a platicar de algo bonito y te digo, quizás con amor lo que yo siento o te expreso lo que no me gusta. Desde mi punto de vista personal que puede ser basado en amor. Es muy diferente, así te oye, te ves de la verga. Así es. A eso me refiero. Críticas no están basadas en amor. Sí. Críticas, observaciones. O cuando ya insulta. Sí, no, ya no es amor. Ah, bueno. No, amiga, pero puede ser, cuando ya insultas, cuando ya agredes, ni siquiera es crítica, ya es agresión. Así es, así es. Ya no es crítica. Ya se volvió un yo te interpelo, yo te hago bullying y te lastimo. Así es. No importa la palabra, el modo o el medio. Eso tienes que estar muy bien parado contigo, como para lo integro. Pero es que no te debes de, ni siquiera lo integres. No, 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 yo, o sea, integro que yo estoy bien y tú me puedes decir misa. Ni siquiera lo integres. Que yo estoy bien. O sea, yo, yo considero que una persona que te está dando unas palabras que no están dadas en amor o dichas en amor. En la agresión. No es que te entre por aquí, te salga por acá, se rebota, se refleja en amor. Así es, así es. Y bendices, se los dije en la sesión anterior, y bendices a la persona en amor. Te digo, tienes que estar muy bien parado para que le digas, ay, que Dios te bendiga. Tienes que tener cierto nivel de conciencia, no lo puedes hacer. Tienes que aprender a manejarlo ya. La Ciudad de México, queridos todos que nos ven, está hecho un caos aquí en el Distrito Federal. Yo sé que nos ven en muchos países, incluyendo España, saludos. Estados Unidos, saludos. Buenos días, México. Buenos días, Londres. Bueno, sí, ¿no? Pero ahorita el DF está en caos total, todos los viernes es complicado, ahora es más. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre. Sí, diciembre. Ay, tiene muchas cosas lindas, pero la verdad es que la gente si nos andamos enganchando. No, maravilloso. En el tráfico y en todas estas cosas. No, no, te enganches. Sí, retomemos, porfa, porfa, la esencia de la Navidad. Hagan sus, tú que eres muy de mantras, hagan sus mantras, por ahí andan unos mantras mexicanos excelentes que yo adoro. Son buenísimos. Me vale. Esos mantras mexicanos son maravillosos. Hagan sus mantras mexicanos, no se enganchen, no bajen su vibración. ¿Cómo se llama el escritor que hizo ese libro de mantras mexicanos? Ven Premal o por ahí, sí, o Premal de llano, algo así. Son extraordinarios. Es un libro maravilloso. Son extraordinarios. Cuando puedan, cómprenlo. Yo siempre lo recomiendo a mis pacientes. Para que entren en esa vibración de, ok, ya entendí que no me debo de enganchar. Así es, así es. Sale. Y bueno, regresamos a su siguiente segmento para hablar un poco de las energías de diciembre. Sí. Tenemos prevista una meditación. Gracias por estar con nosotros. Sí, y tenemos muchas preguntas. Contestaremos las más que podamos, pero en el siguiente bloque. En el siguiente bloque, en el segundo. Gracias. Gracias.